... Continuamos, amigas, amigos, en Expo Prado 2005... ...2005, vamos de nuevo. Continuamos, amigas, amigos, con Expo Prado 2015. Estamos con el presidente de la Sociedad de Criadores Holando del Uruguay, Fabián Hernández, en la pista, precisamente, donde se está regresando la jura. ¿Qué se puede decir del nivel de los ejemplares que están pasando por esta pista? La verdad que, ya lo he dicho, el jurado, excelente nivel. No son unas categorías muy numerosas, pero con un nivel excelente, como lo viene demostrando año a año la raza. En un momento complicado para el sector lechero, de cualquier modo, la genética sigue avanzando porque hay que incorporar buena genética al sector, ¿no? Sí, la verdad que sí, es algo que no se puede parar, es algo que no se le puede bajar los brazos. Así como la lechería, la genética va de la mano, digo, no podemos parar y tenemos que seguir mirando hacia adelante y pensando que esto es algo circunstancial y que muy pronto vamos a salir. Vienen buenas noticias de la Fonterra. Tercer aumento consecutivo del precio internacional de la leche. Se presenta una buena primavera, la producción y la remisión viene bien. ¿Está cambiando el ánimo del productor lechero? Sí, en cierta manera sí. Son muy buenas noticias las de Fonterra, tercer remate consecutivo que viene en ascenso. Esperemos que esto se siga confirmando con mayor oferta de productos en los remates y que se siga firmando, ¿no? Con mayor precio. La verdad que la primavera el tiempo nos está dando una mano muy buena ahora, el último mes. La producción sigue aumentando. Estamos recién en el comienzo de la primavera y esperemos que poder saldar alguna cuenta y hacer algún margen por lo menos bueno en la alimentación ahora. Más allá de que no todos los productores están pasando por un buen momento, como son los productores de Indulaxa, que es inconcebible la situación que están pasando y es muy difícil para ellos. La verdad que necesitan un apoyo externo, ya sea del gobierno o me parece que por el lado de eso interceder ante Indulaxa, algo para que puedan subsistir ellos. ¿Cómo queda el sector en general tras esta conjuntura? El sector sigue complicado, como te decía, la primavera es buena pero no cierra el año. Los números de los últimos ejercicios, de las carpetas que están cerradas de la lechería no son números alentadores y si esto no cambia en el corto plazo, los números van a ser malos. El FAL viene muy bien, pero no es la solución de fondo. Necesitamos rentabilidad. Esto es un crédito que tomamos, muy bienvenido, por supuesto, pero no es la solución de fondo. Para la sociedad en general a veces se confunde que los productores le están dando plata, pero no es así. Es un crédito que tomamos. No se sabe bien quién va a ser la fuente de financiación, si la SAFAP o el Banco República o no sé. Pero bueno, es un crédito que estamos tomando y hay que pagarlo. Esto entra dentro de nuestra deuda patrimonial. Nuestro patrimonio va a cambiar cuando tomamos una deuda. A diferencia de otro FAL, vos en este FAL estás firmando un VALI, lo cual te compromete a pagarlo. Y es para todos. Tienes que tomarlo. Esta coyuntura seguramente se va a extender en la caja de los productores, como decías tú. La rentabilidad es algo que ustedes vieron reclamando superar los altos costos productivos cuanto antes. ¿Qué es lo que están planteando en definitiva para poder bajar los costos? Sabemos que la energía, el combustible, los impuestos, como a toda la población, también los afecta a ustedes. Y particularmente a un sector que necesita mucho de esos elementos que yo he mencionado. Sí, la verdad que tú los has mencionado. Están las mesas gremiales trabajando en eso para hacer un buen planteo al gobierno. Y sí, lo que precisamos es rentabilidad. La energía es muy costosa. Y los impuestos, este impuesto que pusieron ahora no cayó bien para nadie, no está para nada bien recibido. Y en el momento, no es una buena señal del gobierno esa. Esperemos que después del planteo que hagan las mesas gremiales, esto pueda cambiar la posición y tengan una devolución por lo menos en los impuestos para poder subsistir y seguir pagando. Porque si es algo que el productor lechero hace, es pagar. Hace bien, o sea, siempre paga, nunca deja en cuenta.